de la persona que bueno pues está ahora sí que vendiendo mentadas tú le dices por favor grábame una mentada de madre no te gustaría grabar una para tu ex jefe ese que te corrió horrible no te gustaría para ese pues tú le dices le dices grábame por favor una mentada de madre y te la da a 400 400 400 baritos 400 ahora sí que es lo que se cotiza y aquí tenemos las imágenes de esta persona que estaba dándola dando la mentada de madre a 400 pesos córrela adame pero tenemos el vídeo tenemos el vídeo manden el vídeo por favor 400 a 400 lamentada esa es la la que se está cotizando viene pues es que la gente lo conoce porque le encanta mentar así es así es y es que él se unió a una plataforma que se llama vivox que en la que he hecho también está nuestra compañera jimena rubio y ahí tú le solicita a los diferentes famosos ellos cuentan esta plataforma tiene una diferente menú de opciones artistas cantantes bailarines y entonces cada uno de ellos te graba yo sabes a quién sí este le voy a pedir que me graba uno fuera de cotorreo porque ahí está y siempre he tenido la ilusión la ficha amarilla yolanda aventura guau yo no está tino de parchís porque no tenemos entonces el vídeo si lo tenemos nada más un poquito ya lo tenemos ahorita lo van a lo vamos a ver nada más te quería preguntar algo el profesor no perdón ñoño el que le decía de también vi que estaba vendiendo los saludos en 500 pesos mira y si es para una empresa 10 mil pesos como bueno pues la empresa quiere que él le mande un mensaje especial a sus envidios institucional pues lamentada de madre te digo de alfredo adami es de 400 pesos está listo ya vamos a verla vamos a verla amigas y amigos soy alfredo adami quieren mandar un mensaje de amor de felicidad de pasión o simplemente una mentada de madre entren a vivox y yo lo hago por ustedes así de fácil vivox el mejor medio para comunicar carotas 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 alcánzame el monedero por favor alcánzame mi monedero porque yo a dame si le te voy a soltar no 400 500 quiero una mentada para larva de américa para laura bozo ni el cambio te voy a exigir a ver el monedero yo creo que te lo va a hacer hasta gratis alfredo adami